¿Qué tal? Soy Ariana M y bienvenidos a mi canal. Se suponía que esta era la última parte del Fashion Revolution Week que inicié en abril pasado. No quiero ahondar en explicaciones, solo que decidí de todas maneras realizar este video ahora con tanto material acumulado durante el tiempo que dejé pasar el proyecto. ¿Por qué da thrifty? Vamos a conversar sobre varias noticias y también reflexiones relacionadas a la moda rápida, sostenibilidad y consumo. No sé si esto va a ser como una serie de videos, pero consideren a esto el primer episodio. Sugiero que me acompañen con una taza de té o un café, snack, chocolate caliente o emoliente porque no sé cuánto tiempo me vaya a tomar hablar de tantas cosas que me he aguantado por mucho tiempo. El primer tema que voy a hablar, si es que todavía no es tarde, es sobre el impacto que está dejando la pandemia en la moda en general. Vamos ya prácticamente medio año y gran parte de este tiempo, tanto la economía nacional como mundial se han visto seriamente afectadas gracias al COVID-19. Muchos sectores paralizaron sus actividades de modo que sus trabajadores tuvieron que permanecer dentro de sus hogares. De acuerdo a un apartado especial en la web de Fashion Revolution, varias marcas de ropa estaban retrasando los pagos a sus trabajadores. Incluso los dejaron de pagar prácticamente, así como cancelando pedidos a fábricas y proveedores. Claramente, esto iba a afectar a muchos que están dentro de la cadena de suministros, de producción, también en la distribución, ya que dependen de este trabajo y necesitan de alguna forma solventar económicamente a sus hogares. Eso demuestra que incluso en situaciones inesperadas, la transparencia en la industria de la moda es vital. Todavía hay empresas que no brindan información completa o detallada sobre la cadena de suministros y producción y cuál es su relación con ellos, además de su compromiso por reducir su impacto hídrico y de carbono. Y aún ahora te aseguran que son más coamigables y también respetuosos con la gente que confecciona sus prendas, pero en general no te dicen cómo o si lo están haciendo ya, no queda muy clara del todo. En otras palabras, menos floro y más chamba. Del mismo modo y como breve inciso, a raíz de lo sucedido con George Floyd, hemos visto en redes sociales cuadrados negros y posts relacionados por parte de marcas fast fashion, solidarizándose en plan de, ah sí, nosotros somos 100% inclusivos, aquí no discriminamos a nadie. Hashtag Black Lives Matter. Cuando su modelo de negocio es discriminatorio y desigual, radica en la explotación laboral de personas vulnerables para generar más ganancias y por el lado del marketing son también excluyentes con ciertas comunidades que no encajan con sus ideales y patrones de belleza. Y también son inclusivos cuando les convienen, como en el Pride Month. Y también quiero hacer una pequeña anotación sobre la talla. No entiendo por qué confeccionan ropa para un solo tipo de cuerpo, una sola con textura física que suele ser alguien de talla S, estándar, delgado y no lo sé, creo que ese es body shaming. Me hice acordar a un tuit que decía que se supone que las marcas de moda se tienen que acomodarse a nosotros, no que nosotros tengamos que acomodarnos a ellas. Solo para aclarar, hice ese comentario porque algunas marcas de ropa, ya sean peruanas o extranjeras, muchas veces usan medidas irrealistas o trabajan sobre un maniquí. Cuando lo cierto es que hay diversas contexturas físicas femeninas, sobre todo las mujeres peruanas no todas somos altas y delgadas. Además, soy de talla S y justamente es la talla que suele acabarse primero en las tiendas. Y hasta el momento no encuentro un buen pantalón que me quede bien porque también soy bajita. Podría sonar a queja, pero fue una observación general y semi-personal. La pandemia también ha modificado nuestro modo de consumir o algo así. Si nos ponemos a recordar qué cosas compraban las personas durante las primeras semanas del confinamiento, han sido principalmente comida, artículos de limpieza, mascarillas, alcoholes y harto papel higiénico. El consumismo seguía allí, pero había pasado de objetos banales a artículos de primera necesidad y de limpieza. Y créanme que la ropa era lo último que deseaban comprar. En ese entonces también los centros comerciales operaban solamente con los bancos, farmacias y supermercados. Y ahora, ¿qué ha pasado o qué está sucediendo con aquellas prendas que no fueron vendidas en su momento y que estaban fuera de temporada? Tal vez con las liquidaciones virtuales que se están dando, es una opción. Mientras escribía el guión para este video en mayo, ya estaba comenzando la reactivación económica en mi país a través del delivery y el comercio electrónico. Y en junio, con la reapertura de los centros comerciales y conglomerados como Gamarra. Claramente, esto iba a traer críticas y consecuencias como la vuelta al caos vehicular, los reclamos por el retraso de los pedidos, el aumento del uso del plástico en restaurantes, irregularidades en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y laborales en ciertas empresas y sobre todo, el desborde de los ambulantes en diversas calles de Lima. A lo que quiero llegar es, ya pasó el periodo donde la naturaleza por fin respiraba de nuestra ausencia y de nuestro desperdicio cotidiano. Y por tanto, ese deseo retenido de comprar compulsivamente ha vuelto con fuerza en esta nueva y extraña normalidad. Aún sigo teniendo fe en que los ciudadanos aprendan a ser más prudentes y responsables cuando salgan de sus casas. Es decir, si es a un centro comercial, se supone que debe ir uno por familia y para cosas puntuales, no para andar paseando por los pasillos. Y así como compramos de grandes empresas y transnacionales, también debemos apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y locales que han sido los más afectados por la recesión económica. Dado por concluido este asunto, pasemos ahora a hablar de una nueva generación de youtubers que yo considero game changers en esta plataforma. Más que nada, en contraparte a la enfermiza y consumista tendencia de los fast fashion hauls, también existe un mayor interés por el thrift shopping y el DIY o hazlo tú mismo, por parte de jóvenes y adolescentes mayormente del género femenino. Estas chicas han hecho popular el ir a Goodwill o a tiendas de caridad y también a Tianguis, ferias y tiendas de ropa vintage bajo los videos Trift With Me y comparten sus prendas de segunda mano en los denominados Trift Holes. Además, en los Trift Flips realizan alteraciones a sus prendas tanto de segunda como aquellas que ya están en sus armarios. Me alegra que esto sea más mainstream porque, a diferencia de las generaciones adultas, incluso de los millennials, la generación Z está cambiando las formas de consumo. Claro, además de comprar más en línea, considero que tienen una mayor conciencia social y ambiental y se fijan en la calidad y el impacto ecológico de un producto. Son más independientes en decidir dónde comprar gracias a las redes sociales, las reseñas y los influencers y apoyan el comercio local y el diseño independiente. Sobre estas creadoras de contenido, puede no decírtelo directamente, pero te demuestran que no hay nada de malo en comprar prendas de segunda mano porque así ayudas a que se prolongue su vida útil. Y además vas creando tu propio estilo de vestir, no como en las tiendas por departamento donde te imponen qué es lo que está en tendencia. Referente al DIY, si bien videos de transformaciones de ropa han estado desde ya hace mucho tiempo, la etiqueta Thrift Flip ha hecho que esto sea aún más popular. Puedes encontrar un montón de ideas, ya sea desde cortar un pantalón para que se convierta en un short, hacer tie-dye o hasta confeccionar una blusa desde cero. Logramos así apreciar más la ropa que tenemos y también extendemos su uso porque le estamos poniendo un valor agregado. Antes de desechar una prenda, podríamos considerar en qué puede convertirse y buscamos inspiraciones. Y de esta forma damos rienda suelta a nuestra creatividad y obtenemos una prenda nueva sin la necesidad de haber ido al centro comercial. Realmente hay una que otra idea que me gustaría recrear. Lamentablemente no tenemos una máquina de coser en casa y tengo una casi nula experiencia con la costura y el tejido a crochet. Digo casi nula porque antes de modificar un DVD, me propuse primero aprender a coser los agujeros de mis calcetines. Y me está yendo regular. Pero puedo mejorar. Ok, ya hemos visto brevemente los pros de los videos con ropa thrifted. Sin embargo, también tienen sus pequeños contras. Vale aclarar que son suposiciones en parte mías y en parte asimiladas de las opiniones de otras personas. Así que podría equivocarme en algunas cosas. Debido a la popularidad de los thrift stores, gracias a las youtubers, estos venden ahora la ropa usada a un precio un poco más elevado, haciendo aún más dificultoso para las demás personas. Sobre todo aquellos que tienen muy bajos recursos, en encontrar una prenda de segunda mano decente y barata. Porque un grupo de chicas ya se ha llevado toda la ropa de buena calidad y diseños únicos. Algo similar con las prendas vintage. Ahora están más caras. Mencioné en un video anterior que hay un montón de chicas que venden su closet y también revendedoras de ropa vintage en diversas plataformas online. Sobre todo Instagram. He visto en Twitter diversas quejas sobre el precio sobrevaluado de prendas en closet sales virtuales. Por supuesto, cada quien fija el precio porque oferta y demanda. Pero, cariño, yo no voy a comprarte una chompa de falabella o de sheen que está el doble de su precio original. O sea, ¿cuál es el punto de un remate? Y me he percatado que ciertas creadoras que hacen tripped hauls y tripped flips también realizan contenido relacionado al fast fashion y creo que eso me hace descuadrar un poco. Justamente quiero tomar como ejemplo a Ashley, a.k.a. Best Dress. Su canal de YouTube principalmente trata de moda y estilo de vida y es más conocida por sus videos de ropa de segunda mano, por decorar sus habitaciones y por sus videocharlas. Lo que me encanta de ella, además de cómo se viste, la edición impecable de sus videos, su personalidad y estilo de humor, también son factores que la hace distinguir de otras colegas y también es inspiración para muchas otras youtubers. En las últimas semanas surgieron varios videos, varios debates en torno a su situación económica, su concepto sobre el feminismo y su contradicción entre sostenibilidad y capitalismo. Aquí voy a enfocarme en el último punto. Quienes llevamos buen tiempo en su canal sabemos que a ella le encanta el thrifting, está interesada en la sostenibilidad y de vez en cuando realiza comentarios o chistes anticapitalistas. Pero por el otro lado, el año pasado ha tenido un video patrocinado por Amazon que ahora está en privado. Además, tiene contratos con Marc Jacobs y Colvin Klein, así como otras marcas Fast Fashion, con un montón de links afiliados en sus publicaciones. Se le había acusado a Ashley de ser problemática e hipócrita, es decir, optar por colaborar con marcas que vayan en contra de sus valores y la imagen que había construido o más bien nosotros hemos asumido a lo largo de estos años en su canal. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo no esperaba que Ashley fuese 100% sostenible como fashion influencer. Es responsable, responsable sí, de cada una de las decisiones que haya tomado y ella habrá tenido sus razones para hacerlas. Hasta donde sé, ella ha explicado en varias ocasiones, incluso en su video más reciente, que es consciente que la mayoría de sus seguidoras no cuentan con tiendas de segunda mano en donde viven, ni mucho menos pueden costearse un vestido de una marca sostenible, por lo que trata de buscar prendas similares y económicas de los outfits de sus fotos y videos, aunque dichas opciones puedan ser de marcas de moda rápida. Si volviera a oír otra broma sobre capitalismo, creo que se vería muy forzado porque, al fin y al cabo, Ashley es otra influencer más, es otra fashion influencer más que te quiere vender cosas y es un eslabón más dentro de este maravilloso sistema económico. No puede haber consumismo ético bajo el capitalismo. Caso similar, existe actualmente una normalización de hacer videos con marcas chinas como Zafur, Xiein, YesStyle, Joins, etc. Principalmente de chicas con canales pequeños y medianos. El método de promoción más común de estas páginas es que te contactan por correo para que te regalen prendas, accesorios o productos de belleza y maquillaje con tal de que tú les hagas una reseña sobre estos productos. Y claro, muchas chicas aceptan porque es una forma de aumentar las vistas, atraer nuevos suscriptores y hacer más rentables sus videos. Además, piénsalo, ¿a quién no le gustaría recibir ropa gratis y de marcas y sentirse influencers? Algunas enfocan sus videos por el hecho de que es ropa 3B, bueno, bonito y barato. Y están otras chicas que ya tienen una estética o un estilo definido y entonces te muestran opciones similares a dichas estéticas que puedes encontrar en estas páginas a precios muy bajos. Desde luego que la sostenibilidad no es un tema principal en sus canales o tratan de no hablar explícitamente de eso. O alguna vez han dicho que el thrifting ayuda a salvar el planeta. Aún así, en mi opinión, me parece contradictorio o incoherente, quizás, que unos videos sean de thrift hauls o transformando ropa fea mientras que en otros promocionan ropa nueva y fast fashion. Me gustaría asumir que se trata más de Pero lo más probable es que quiero creer que estas youtubers son ingenuas al respecto y no tengan idea de lo realmente problemáticos que son Zaful y Shein en tantos aspectos. Desde el diseño y material de las prendas, las condiciones laborales, el envío, la atención post-venta y su contribución a la cultura de usar y tirar. No necesito comprar de dichas páginas para probar que no valen la pena. Mi otra teoría sobre por qué estas chicas hacen contenido fast fashion y thrifting es que, de nuevo, voy a repetir algo que dije minutos antes. Los millennials y la generación Z están interesados en ser más sostenibles con lo que se visten, pero por diversas razones, principalmente económicas, terminan comprando de todos modos en H&M o en Shein y con eso es como que su guardarropa reúne lo mejor de dos mundos, ropa nueva y ropa usada o vintage. Yo estoy suscrita en algunos o la mayoría de estos canales, incluso he visto sus hauls con Shein o YesStyle por puro entretenimiento, pero cada vez que los miro siento como una especie de remordimiento que incluso llegué a comentarlo en Twitter, haciendo como una extraña comparación con un fumador pasivo. No he visto a nadie hacerles alguna crítica o también observación en la caja de comentarios sobre por qué promocionan moda rápida. Ni siquiera yo. Ni siquiera yo. Es por eso que preferí hacerlo en un formato de video porque la verdad no sé cómo se lo vayan a tomar si es que alguna vez lleguen a ver este video. Y sé que no está bien juzgar a las personas por comprar de tal o cual tienda porque puede causarles incomodidad, pero eso sí, francamente no puedo decir lo mismo por aquellas personas que tienen presencia digital activa con una gran cifra de seguidores y por tanto generan una influencia sobre ellos con las cosas que digan, recomienden o vendan. Pestress cuenta con más de 3 millones de suscriptores, ya que Ashley se ha esforzado mucho como youtuber e influencer y en efecto, ella podría también promocionar y apoyar a más marcas sostenibles y éticas y o éticas, no solo Reformation o Everlane y también a emprendedores locales. Sobre las otras chicas, ellas tienen de igual manera una gran plataforma y podrían aprovecharlo de una forma más responsable. Me parece estupendo que hagan trip holes y trip flips porque sin saberlo fomentan a una moda más sostenible y deberían impulsarlos más. Pero por un lado, no deseo que esto quede solo como una tendencia pasajera en YouTube. Del mismo modo, antes de aceptar o seguir colaborando con cualquier marca fast fashion con prendas trendy y económicas, deberían planteárselo más de dos veces. Y en cambio, me gustaría que aprendan más sobre los impactos de la moda rápida y tal vez utilizar esta plataforma para concientizar de a poquitos a sus seguidores. ¿Les parece ético colaborar con estas tiendas que producen una tonelada de ropa que resulta nociva al medio ambiente y además maltraten laboralmente a mujeres y niños de bajos recursos? ¿Les parece ético promocionar un consumismo desmedido? Creo que el fashion blogging se ha despiritualizado tanto que ahora todo es publicidad o reseñas o probando ropa de Wish, pero la moda sostenible y el consumo responsable afortunadamente están haciendo revertirlo poco a poco. Para mí, una fashion blogger es aquella que ayuda con consejos de vestir o ideas de outfits a partir de las prendas de sus armarios. Es aquella que sabe de las tendencias en la moda, sin embargo, no se deja alienar ni tampoco aliena a sus seguidoras a que se vistan de un día de neón y otro día como camaleónicas. Una fashion blogger es aquella que, aunque su trabajo implique comprar ropa nueva o que le regalen ropa nueva, trata de no ser una compradora impulsiva o también procura de que su canal y su closet no se llenen de ropa nueva cada semana. Sobre todo, una fashion blogger es consciente de lo contaminante que es la industria de la moda y busca formas de hacer educar a sus seguidores al respecto. Mi intención no es atacar o cancelar a Ashley o a Pame, Wendy, Majo, etc., etc., por este tipo de contenido. Tampoco pretendo imponer con qué es lo que deberían hacer y que no solo porque a mí no me parece bien. No soy nadie excepto alguien que sigue sus canales y disfruta de sus videos, pero quiere darles sugerencias con las mejores intenciones para que mejoren su contenido. Técnicamente es eso. Consumo responsable hasta de lo que uno ve en YouTube. Claramente, comprar ropa de segunda mano o de tiendas éticas y alterar prendas no son las únicas opciones para ser más sostenibles con respecto a la ropa. Otras opciones son cuidar la ropa que ya tengamos y vestirla una y otra vez. Con eso me refiero a que puedes usar una blusa un montón de veces, variando tus outfits. Solamente haciendo eso. O creando un armario cápsula solo con ciertas prendas específicas y funcionales. Para algún evento o urgencia, como una boda o una entrevista de trabajo, podríamos pedir prestado de alguna amiga o familiar. Y así mismo, también nosotros prestarlos. Intercambiar prendas también es una idea genial. Y eso es lo que debería incentivarse más porque también con eso le damos una segunda oportunidad a la ropa que tu amiga o familiar, ya sea prima, hermana mayor o tía, ya no desea. Les dejo esta curiosa pirámide donde en el último nivel se encuentra a comprar ropa nueva, ya que para llegar a eso se han considerado antes diversas alternativas más económicas, todas las que ya he mencionado hace un momento. Si ninguna de estas opciones es viable, no hay problema con eso. No se trata de condenar el acto de comprar en Zara, H&M o cualquier tienda china. Se trata más de reducir su consumo o invertir en ropa nueva de calidad y además durable, porque no creo que toda la ropa de esos lugares hayan sido confeccionados para ser desechables. Y porque desligarse totalmente de la moda rápida no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo, aprendizaje y sobre todo un compromiso. Y eso es todo lo que tenía que decir. Ya escupí lo que tenía que escupir. Espero que les haya resultado interesante esta charla y que algo de lo que haya dicho, no sé, aunque sea un 10%, se haya quedado con... haya quedado razonando en ustedes. Mi talla se ha enfriado. Tengo Instagram y Twitter para que me sigan. Si desean. También les invito a suscribirse a mi canal, a compartir este video también para que llegue a más personas. Darle me gusta y también compartir... ya dije compartir también... comentar. Espero verlos pronto. Sin nada más que decir por ahora, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!